Este es el resumen del festival de Eurovisión 2024 celebrado en Suecia. Iremos en orden del resultado final, o sea, del peor al ganador. Eso sí, tienes que recordar que a Países Bajos lo eliminaron horas antes porque el cantante se ve que tuvo una movida con un cámara de la televisión local. ¡Noruega! Aquí tenemos una figura en su stand de Warhammer dando vueltas y su colega que lanza la guitarra para hacerse el chulo. ¡Austria! Cuatro pavos con las Vision Pro que persiguen a la del papel de aluminio y luego en mitad del climax con las piruetas y todo eso, se peta la realización del festival. ¡Eslovenia! Una chica con el tatuaje de Voldemort que lleva más de 30 minutos sin pisar el gimnasio y ya se quiere cortar las venas. ¡España! Aquí se oye más al público que a la propia Madonna Low Cost que un día de estos se nos van a matar bajando dos tristes escalones. ¡Georgia! La de la manta esa que te dan en los accidentes para que no te mueras de frío intenta hacer un baile a lo Chanel pero se queda en el nuco. ¡Estonia! El hermano de Ignatius tiene una movida con unos chungos y al final se van a dar de hostias pero antes hacen unos estiramientos porque ya están mayores y no quieren lesiones tontas. ¡Finlandia! De un huevo sale un pavo sin gallumbos que hará un Austin Powers mientras su colega ha reventado 300 vaqueros para hacer una práctica de plástica. ¡Reino Unido! Un gimnasio en el que han puesto gravity cero y al final con la tontería todos se ponen en celo. ¡Servia! Una que está haciendo una ruta con sus amigas, ha parado a mear pero se le han olvidado los Kleenex. ¡Letonia! Del futuro viene el primo calvo de Sheldon y nos recuerda que no hace falta ir al gimnasio que te pillas una coraza de esas tomarcadas y ya da el pego. ¡Chipre! La Britney Spears de Hacendado que en mitad de la actuación sufre un ataque epiléptico. ¡Lituania! Tenemos a Akira rodeado de cuatro ninjas quemando zapatilla. ¡Luxemburgo! Una pava que mete efectos de los leopardos de los protos de la Starcraft y poquito más. ¡Alemania! Se ve que la cosa está jodida allí con todo el tema energético así que se ha metido en la cabina de fumadores de una estación de tren para entrar en calor. ¡Grecia! Rosalía en pañales hace un directo en TikTok con 162 millones de viewers. ¡Casi nada! Y luego te hace un baile nuevo. El baile del pañuelo. ¡Portugal! La actuación más brata de todas. Fondo blanco, fondo negro. Cinco tíos oliendo bragas y tu prima en medio con las cortinas y un collar de la lámpara. Cuando venga tu tío y lo vea le va a caer una buena. ¡Suecia! Dos tíos que consiguen entrar dentro de internet pero al final se les peta la conexión de estar aceptando tantos avisos de cookies. ¡Armenia! Pocahontas está que se sale de la euforia mientras que al resto de sus colegas ya le está comenzando a subir el LSD. ¡Italia! Una despedida soltera que han comprado un trono y aún no saben ni para qué usarlo. ¡Irlanda! Una bruja invoca a un demonio de avatar para ir a la piscina pero luego se enfada con él por olvidarse los gorros en casa. ¡Irrael! En un Stargate con overbooking unos se han colado y no paran de pedir dinero a la cantante. ¡Francia! Vestido con la tela de los sacos de patatas le ha sentado fatal el box de kebab que se comió anoche. Pero eso no le impide fliparse y cantar a tres metros del micrófono. ¡Ucrania! Con una skin del Fallout una tía se sube a la piedra del Rey León pero en realidad es una rampa de frenado de esas que hay para los camiones en las bajadas de los puertos y luego llega su amiga con las cortinas del hotel. ¡Croacia! Los terros de la inferno se han montado un grupo donde el que canta se viste con los manteles de la casa de los abuelos. ¡Suiza! Un motivado de la atracción esa de las barracas que da vueltas que siempre hay algún flipado que se pone en el medio y salta y le queda de puta madre. Bueno pues con la tontería está jodiendo el satélite a todos los vecinos. Pero él como ya sabrás será el ganador y en mitad de la celebración le dará una leche al trofeo y se lo cargará. Así que fin. Aquí tienes los votos del jurado profesional. El televoto, o sea lo del público. Y el resultado final.